Por entregar mi corazón a cosas vanas Y por dejarme arrastrar en el error En soledad y en aflicción estaba mi alma Por ignorar las ordenanzas de mi Dios Quise vivir la vida como yo quería Como la vive aquel que no conoce a Dios Y me volví de nuevo al mundo y sus placeres Y mis amigos eran hombres y mujeres Que se burlan y blasfeman contra Dios Y me sentí un hombre vil arrastrado en la corriente Como decir de estar arriba se fue abajo de repente Dándole espalda a quien por él su vida dio Y me sentí entre los hombres del peor de los miserables Reconocí que de todos soy el único culpable Por eso hoy vengo humillado ante tus pies Fueron llegando tentaciones a mi vida Y en un descuido me apartaron del Señor Y cuando quise reaccionar ya no podía Estaba preso y hundido en el error Puse mi vista en quien no debí ponerla Y al Dios eterno no me quise someter Por mis errores pagaré las consecuencias Pero Dios tiene para mi grandes promesas De mi depende si hoy le quiero obedecer Y me sentí un hombre vil arrastrado en la corriente Como decir de estar arriba se fue abajo de repente Dándole espalda a quien por él su vida dio Y me sentí entre los hombres del peor de los miserables Reconocí que de todos soy el único culpable Por eso hoy vengo humillado ante tus pies Reconocí que de todos soy el único culpable Reconocí que de todos soy el único culpable Reconocí que de todas las cosas Y me sentí un hombre vil arrastrado en la' Y me sentí un hombre Res tycker muy bien Gracias por ver el video.